¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quería comentarte algo. Nosotros todos tenemos pensamientos. En base a esos pensamientos, obviamente, van a venir determinadas creencias. En base a esas creencias van a venir determinadas acciones. Y depende de las acciones, van a venir los resultados. Los resultados pueden ser o bien positivos o negativos. Todo eso va a venir en base a los pensamientos que tengas. A la manera de pensar que vos tengas. Es como las piezas de un dominó. Si vos tirás una, una va a tirar otra y así sucesivamente. ¿Estás pensando de la manera adecuada? Pensalo. En base a eso vas a tener los resultados que tenés. Te mando un abrazo. Espero que nos veamos en otro video. Gracias.